No han pasado ni dos semanas del título que las Águilas levantaron ante Cruz Azul en el Azteca, y el equipo ya está en actividad con un amistoso en Houston ante Santos. Sin embargo, la nota que acaparó las redes sociales americanistas este sábado, fueron las fotos que circularon del que sería el tercer uniforme del cuadro azul crema para él. 2019, se trata de una playera completamente en color anaranjado, con vivos en azul en el cuello, olvidando la franja divisora. En el pecho y dejando un diseño más sencillo, pero peculiar por la fuerte tonalidad naranja. De inmediato, la afición, se hizo sentir en Twitter y Facebook, dividiendo opiniones. Hasta ahora, solo es un rumor, por las fotos que publicó. Footy Headline es, sitio especializado en indumentarias de fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol.